Ayer en la Escuela Naval del Callao, en el primer puerto, se llevó a cabo el Campeonato de Acuatlón, cuando los participantes pusieron a prueba también su gran resistencia. El acuatlón es un deporte que combina la natación y el atletismo. Es una excelente opción de pruebas combinadas. Para los nadadores les resulta fácil incorporar el trote, ya que es una actividad que no requiere de un aprendizaje complejo. El domingo se llevó a cabo en la Escuela Naval de la Punta, en Callao, un campeonato de acuatlón, donde los participantes pusieron a prueba su gran resistencia física. Este deporte aplica el orden siguiente, carrera a pie, natación en aguas abiertas y de nuevo carrera a pie. No hay descanso entre los eventos, por eso es un deporte donde el buen estado físico es primordial. ¿A cuánto les has ganado? La verdad no sé, no tengo idea. ¿Has ganado y has corrido como nunca? Sí. Estas carreras de acuatlón son cortas y muy divertidas. Además, sencillas de organizar. Esta es una de las modalidades que tiene el triatlón, que se llama acuatlón, que es correr 2.5, nadar un kilómetro y volver a correr 2.5. El acuatlón es una modalidad del triatlón. Cualquier aficionado lo encontrará muy útil para ponerse en forma al combinar dos actividades deportivas. Cada vez hay más personas dispuestas a probar el acuatlón. Los running y los nadadores de todas las edades se sienten atraídos por esta disciplina. Algunos deportistas no terminan la competencia, pues el cansancio los vence. En cambio, otros celebran su participación. Es un deporte muy bonito y lo mejor es dar lo mejor sin saber si ganas o no. Generalmente se nada, se corre, luego se nada y luego se vuelve a correr. Hay que recordar que el agua de la punta es muy fría, por ello es difícil terminar el circuito. Sin embargo, los seguidores de acuatlón corren y luego ingresan al agua, sin dudar, para luego volver a correr en pos de la anhelada victoria.